con la segunda parte de esta clase antes de hacer exégesis de el texto de salmo 37 versículos 9 y 11 quisiera leerles como introducción de este vídeo enemías capítulo 8 versículo 1 dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y en el versículo 8 dice y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura dice que Esdras le ponía el sentido de modo de tal manera que la gente entendiese la escritura en otras palabras le estaba aplicando Esdras la hermenéutica porque la hermenéutica literalmente significa interpretar en otras palabras el escriba Esdras les interpretaba lo que estaba escrito en la Torah en este caso en el Pentateuco yo quiero que ustedes comprendan hermanos la importancia de estudiar la Biblia es bien importante porque estamos en un tiempo o en tiempos peligrosos estamos en un tiempo bien crítico donde se ha levantado tanto falso profeta tanto charlatán tanto falso predicador y déjenme decirle algunos que van a escuchar que van a ver este vídeo son víctimas de un charlatán de un falso predicador de un falso profeta y usted ni cuenta se ha dado y probablemente ni cuenta se vaya a dar el problema con los seres humanos porque eso es un problema psicológico la psicología es el estudio del individuo y sociológico la sociología es el estudio de del grupo o del 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 individuo pero en grupo el problema es que el ser humano por naturaleza pecaminosa en salsa y levanta siempre a un hombre por ejemplo el católico levanta tan alto a un hombre que le basa la mano y se le inca y le llama papá o papa en Italia en italiano el cristiano cuando se convierte a cristo deja el catolicismo y se convierte a una iglesia cristiana prácticamente nomás cambia de líder cambia del papa al pastor o a la pastora o como o al apóstol al profeta hasta hoy en día tenemos apóstoles y y dios ni cuenta se ha dado por decirlo así hasta donde ha llegado la la el ego de la gente de hacerse llamar apóstol cuando la biblia enseña claramente que los apóstoles ya se acabaron los profetas ya se acabaron y la gente por no conocer la escritura se deja engañar por esta gente falsa les decía entonces hay cristianos que tienen a a un pastor en alto y yo estoy atacando a los verdaderos pastores yo respeto a los verdaderos pastores estoy estoy diciendo que la gente pone tan en alto la palabra de un hombre que pone lo ponen por encima de la biblia se lo explico hay cristianos que no quieren entender no quieren hacerle caso lo que dice la biblia porque su pastor le dijo que ese texto quiere decir otra cosa y aunque ellos estudiando como que se les prende el foco se le se le pone una espinita de que al parecer esto que me está enseñando mi pastor no es así pero es tanto la idolatría a un hombre a un pastor que prefieren muchos cristianos hacerle caso a su pastor que hacerle caso a la biblia a la palabra de dios nosotros hermanos como cristianos debemos hacer lo siguiente hechos 17 10 y 11 dice así inmediatamente los hermanos enviaron de noche a pablo y asilas hasta berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos los debería eran más nobles que los que estaban en tesalónica porque pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando no solamente leyendo escudilla escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así los cristianos de esta iglesia no se conformaban solamente con escuchar la palabra de dios con leer ellos escudriñaban para ver si pablo y silas estaban diciendo la verdad alguien podría decir es falta de respeto no sería falta de respeto hacerle caso más a un hombre que hacerle caso a dios sería más falta de respeto que los hermanos que me llaman pastor me hicieran caso a mí que hacerle caso a dios es sería falta de respeto usted debe de respetar a su pastor amar a su pastor orar por él mitigar alguna necesidad que él tenga si usted puede pero una vez usted descubra lo que dice la biblia y lo que dice su pastor usted debe desechar lo que dice su pastor teniendo conocimiento hermenéutico conocimiento bíblico y hacerle caso a dios y no le estoy diciendo eso para que ustedes se peleen porque no no debemos de llegar a ese punto por ejemplo yo tengo amigos pastores y son muchos y yo no voy a a pelear con ellos si ellos me hacen una pregunta de la biblia yo les yo se las contesto o les doy mi opinión en cuanto a algo de la biblia pero yo no voy a decirle sabe que usted está mal en esto y esto y esto o ir con el pastor de la iglesia o con mi pastor pastor fíjese que usted está mal en esto no eso no se debe hacer si usted está en una buena iglesia no se debe de hacer aunque usted tenga la razón yo le da uno la sabiduría y la prudencia para saber cómo actuar en segundo lugar si usted está con un falso profeta usted sárgase de esa sinagoga de satanás acepte que usted estuvo creyendo en un falso profeta lo que le enseñaba y salga de ahí salga de ahí como dice apocalipsis sal de ahí pueblo mío y no seas partícipes claro usted tendría que bajar de ese altar a su pastor cuando es un falso profeta entonces en el salmo 37 versículo 9 y 10 9 y 11 dice así porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra aquí habla de heredar una tierra versículo 11 pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz qué significa eso que vamos a vivir eternamente en la tierra en un paraíso eternamente que vamos a tener la vida eterna aquí en la tierra no aquí lo que está hablando la alabanza el canto porque es una alabanza del rey david él está cantando y está diciendo que la gente mansa de espíritu la gente que no es peleonera la gente que que es temeroso de dios porque hay que leer todo el contexto dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto arrancados y como hierba verde se secarán confía en jehová hace el bien etcétera etcétera eso dice el contexto entonces los temerosos de dios van a heredar un pedazo de tierra como dicen en algunas partes de méxico van a tener un terrenito van a tener un solar así le llaman en algunas partes de méxico van a tener un solar un terreno aquí se les está prometiendo el canto se les está prometiendo un pedazo de tierra un pedazo de hectárea un pedazo de acre dice versículo 20 malos impíos perecerán estoy leyendo ahora el contexto estoy haciendo exégesis de estos dos versículos malos impíos perecerán y los enemigos de jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el muro como el humo 22 porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos estos versículos son bien claros bien claros aquí no se les está prometiendo que a una organización llamada testigos de jehová que si ellos son mansos ellos van a heredar la tierra eternamente y van a vivir en un paraíso aquí lo siento pero le están prometiendo algo que no es verdad es una falsa y es una mentira de que la gente se va a quedar a vivir eternamente en esta tierra en este planeta y luego usan textos como en el versículo 29 los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la palabra para siempre no significa eternamente como lo mismo la palabra perpetuo cuando usted vea la palabra perpetuo tampoco significa eternamente cuando cristo dijo yo les doy vida eterna allí si allí la palabra eterna significa eterna pero la palabra perpetuo la palabra para siempre no es eternamente significa que se va a llevar a cabo hasta que haya se termine por ejemplo cuando dios les dijo que guardaron el día sábado o el shabat les dijo que iba a ser por estatuto perpetuo igual cuando con el sacrificio de la pascua cuando sacrificaran un cordero les dijo que iba a ser por estatuto perpetuo eso no significa tampoco eternamente significa que iba a ser por cierto periodo indefinido hasta que viniera algo nuevo algo algo que anulara eso entonces aquí el exégesis del texto es de que el rey david está cantando una alabanza alabanza dios no le está prometiendo a través del rey david a los hebreos o a los judíos no le está prometiendo que van a tener vida eterna por ser mansos no aquí está cantando el rey por supuesto es inspiración de dios está cantando y está diciendo que la gente temerosa de dios la gente pacífica va a obtener un pedazo de tierra recuerde que en los tiempos del rey david había muchas guerras muchas conquistas y por supuesto muchas derrotas entonces era una manera de calmar y de prometer a la gente claro dios a través del rey david que si ellos se portaban bien si no tenían ídolos y sino quebrantaban los mandamientos de jehová ellos iban a poseer un pedazo de tierra y ahora quiero ir al siguiente texto espero que el tiempo me alcance hechos 16 vamos estamos haciendo exégesis de un texto quien lo está diciendo a quien se lo está diciendo y por qué y para qué y a quien aplica estos textos debemos ser analistas debemos ser analíticos en hechos 16 le hacen una pregunta bien interesante los apóstoles a jesús jesús ya resucitado entre los muertos es el día número 40 él estuvo 40 días después de su resurrección en la tierra predicando y mostrándose ya resucitado versículo 6 le dicen esto los apóstoles entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo señor vas a restaurar el reino israel a él recuerde que los apóstoles eran judíos y ellos como judíos tenían ciertas promesas en el tanáj o en el antiguo testamento una de las promesas y que es la pregunta tiene que ver con eso es que dios les iba a levantar un reino que no iba a ser jamás destruido recordemos las profecías de isaías las profecías del profeta daniel cuando dios dijo que cuando cayó una piedra del cielo cortada no con mano hirió o cayó en los dedos de los pies de la estatua que soñó nabuconosor recordemos que dios dijo que si vale iba si va a levantar un monte que no iba a ser jamás destruido y en otras profecías se les prometió que no iba a faltar un hijo al rey david que se leó que se sentara en su trono y también les dijo que les prometió que un descendiente del rey david iba a sentarse su trono para siempre y en otras palabras el mesías tenía que levantar un reino eterno un reino sempiterno entonces los judíos estaban creyendo estaban pensando que en su tiempo se iba a restaurar el reino que significaba restaurar el reino significaba que que este mesías iba a destruir a los romanos porque recordemos y ahora que estoy hablando de historia estoy hablando también por ejemplo de la sociología de la cultura en que se está viendo envuelto este texto esta pregunta recordemos que los romanos habían estaban gobernando estaban conquistando el mundo entero y hablando de los judíos habían conquistado a jerusalén a israel claro aquí estamos hablando antes del año 70 antes del general tito entonces los judíos creían que su mesías iban a destruir a sus enemigos que eran los romanos y que iba a ser restaurado el reino de israel y que iba a ser un reino eterno ellos no sabían nada de del plan de dios que el plan de dios era de que también se les iba a predicar a los gentiles recordemos que cuando dios le mostró al apóstol pedro en una visión en un éxtasis le mostró un lienzo que bajaba del cielo de animales que eran inmundos para los judíos recuerde recuerde usted que pedro no quería comer aunque la voz le decía levántate mata y come pedro no quería comer porque eran animales inmundos lo que yo le estaba mostrando al apóstol pedro era que los gentiles también se iban a convertir a cristo yo le estaba mostrando a pedro que que lo que él había limpiado dios no lo llamara común o inmundo que en este caso dios le estaba enseñando a pedro a que le tenía que predicar el evangelio a los gentiles y recordemos que después de esto pedro le predicó el evangelio a cornelio a un gentil y a toda su familia usted lo encuentra en hechos capítulo 10 y capítulo 11 entonces los judíos le preguntaron vas a restaurar el reino a israel y recordemos que los judíos no sabía nada de del arrebatamiento del rapto porque en el antiguo testamento en el tanac no hay ninguna mención ninguna enseñanza en cuanto al arrebatamiento del rapto no hay eso lo encontramos en el nuevo testamento en la carta a los corintos primera de cuentos 15 50 55 y la carta a los de tesalónica primera de tesalónica capítulo 1 versículos 4 del 13 al 18 allí encontramos más claramente esta enseñanza del arrebatamiento o del rapto entonces cuando usted hace exégesis de un texto usted puede sacar allí lo que lo que la verdad cómo se hace entonces exégesis es haciéndonos haciendo una análisis del texto quien lo dijo los apóstoles que eran judíos le están haciendo una pregunta a quien a jesús porque se lo está preguntando porque ellos eran víctimas ellos habían sido conquistados por los romanos en esos momentos estaban si ellos eran ellos eran como esclavos como siervos de los romanos entonces ellos estaban creyendo que el reino se iba a restaurar pero ellos no sabían nada del nuevo testamento porque todavía no estaba escrito apenas iba a comenzar a escribirse el nuevo testamento entonces hermanos si usted se da cuenta como hace exégesis de un texto uno saca la verdad y uno entiende mejor de lo que se está hablando y no simplemente leer por leer de eso trata la hermenéutica de aplicar las reglas de interpretación ahorita acabamos de aplicar solamente uno que es hacer exégesis del texto hacer exégesis del texto también significa que debemos nosotros pensar y dios nos insta a pensar y pensar esto es literal o esto es simbólico esto es profecía o esto es historia es el pasado entonces hermanos debemos aplicar las reglas de la hermenéutica y nos vemos en la siguiente regla con la regla número 2 en el siguiente vídeo que dios les bendiga